La más famosa competencia ciclista del mundo llega este fin de semana a la Ciudad de México. Por primera vez se correrá una competencia avalada por la marca Tour de Francia en nuestro país y está dirigida a ciclistas de todo tipo con la participación de ciclistas de élite como el español Carlos Sastre que va a participar en el recorrido para animar a los competidores. La prueba se dividirá en dos etapas. La primera, contrarreloj de 12,6 kilómetros en el Autódromo Hermano Rodríguez, se llevará a cabo mañana sábado y el domingo se correrá una ruta de 135 kilómetros por algunas de las principales vialidades de la capital mexicana.